Hola, muy buenas. Resulta que si el mar Mediterráneo, nuestro querido mar Mediterráneo, no estuviera ya suficientemente sobreexplotado, hecho polvo y arrasado, porque es que está arrasado, ahora resulta que hay una petrolera irlandesa que va a empezar a hacer prospecciones sísmicas. Esto significa que va a haber, si hay petróleo, mediante unas explosiones que generan tal ruido que va a destrozar todo lo que hay a su alrededor. Para que se hagan ustedes una idea, el ruido que va a provocar es mayor al que provocó la bomba de Hiroshima en su hipocentro. O sea, tremendo. Este ruido fue 200 decibelios, de 200 decibelios en Hiroshima. Bueno, pues el ruido que va a provocar estas prospecciones sísmicas va a ser de 249 decibelios. O sea, tremendo. Para que se hagan una idea, esto va a ser a 35 millas de la costa de Ibiza. Bueno, pues para que se hagan una idea, ese ruido es mayor al volumen al que trabajan los DJs en las grandes discotecas de la isla en verano. O sea, ese volumen una mierda comparado con el ruido que va a hacer esta petrolera. Esto va a afectar especialmente a las tortugas y a los cetáceos, que los que no se queden sordos con las orejas y los tímpanos destrozados se van a pirar de allí como puedan por el estrecho. Vamos, ya te lo digo yo. Además, los que se queden les destroza las rutas migratorias, les va a desorientar, por lo cual no se van a poder alimentar. Va a ser una absoluta catástrofe. Y para la pesca ya es definitivo. O sea, arrasa la poca pesca que queda en la zona. Esta historia de la prospección de esta petrolera irlandesa se la dio ya el gobierno zapatero. El permiso ya se lo dio el gobierno zapatero, pero el señor Arias Cañete ahora lo mantiene, no se lo deniegan. Y el Consel Insular y la Comisión de Medio Ambiente Balear están absolutamente en contra de estas proyecciones porque es que van a ser realmente definitivas. Nosotros vamos a conectar con un enviado especial, el enviado especial, José, que se encuentra en una zona marítima que ya fue víctima de estas prospecciones, de unas prospecciones parecidas y que nos va a decir cómo quedó el lugar. Hola, José, ¿nos puedes decir dónde te encuentras? Bueno, pues me encuentro en una zona marítima donde ya se han producido este tipo de explosiones, de prospecciones. Bueno, eso ya lo he dicho yo, José. ¿Nos puedes decir, por favor, en qué estado se encuentra el mar ahora mismo allí? Bueno, pues aquí si te metes con las gafas de bucear, pues ves que lo único que hay es un señor jubilado que se está bañando y que ha venido en una excursión de mirueña de los infanzones, Ávila. Pero vamos, peces, lo que se dice peces, no hay. Ya, ¿y hay cetáceos? Hombre, el señor está gordito, pero vamos, tanto como cetáceo, pues no tanto no. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José. Ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero antes le querría lanzar un mensaje con todo mi cariño al ministro de Medio Ambiente, el señor Arias Cañete. Por favor, por favor, se lo pido por favor y creo que hablo en nombre de muchísimos, muchísimos seres humanos. Déjennos, cuídennos el medio ambiente que nos queda, ya que el otro medio se lo han cargado. Gracias. Gracias.